Bueno banda, andamos en la plaza de la tecnología aquí con el Claudio que está sosteniendo el tripié porque se nos cae. Yo aquí vine a jugar Yugi pero el meme no quiso jugar y terminé comprando esta chingadera. Yo sé que esto es un unboxing diferente a lo que hacemos porque se supone que esto es un canal de Yugi pero me vale verga. Saludos al Peladres por cierto, ya que anda. Esta madre... ¿Qué les digo? Esto es un producto como los que Yugi hoy ya no nos da. Está viendo lo bueno. Comenzamos con un libro de reglas como los que Yugi hoy ya no nos da. Las fichitas de efectos de Pokémon que todo el mundo siempre pierde. No sé. Vale mar, eran separadores no micas. Están separadores no micas. Ah no, no, son micas y separadores aparte. Si está chingona esto. Está más roto de lo que pensábamos Claudio. Tenemos un set de dados. Está bonito. No sé si se vea pero aquí tiene hasta el símbolo. Bien. Esto lo vamos a ver al final. ¡Uy, sí son micas! Están bien rotas estas madres, güey. Watchelas, watchelas, aprecialas. No como las que nos da el Yugi. Sí o no, Kudor, Kiro promedio. No como las que nos da la 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 la. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar abriendo los sobres. En este tenemos dos, cuatro, seis, ocho sobres por la caja. Por $900 pesos todo lo que me lo está dando. Esta es una ganga, la madre. Le quedan a Claudia como tres por si quiere venir a comprarlo. Y apágame Claudia que estoy solicitando. Otra vez. Agarra te apagamos por la policía. Agüe, güey. No, no puede salir. Vamos a hacer el primer sobre. ¡Copo, cala, verga! Esto se abrió al revés. Es un Sneasel. Miss Drives. Barwash. Un Scyther. ¡Ay, un Eevee! La brillosita. Tenemos un Purgly. Un Shaming. Energía. Hippodown. Dark Clash. Capillabob. Muy bien. Vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer el segundo. No tengo inspiración. Qué bien de acá. Vamos a comenzar con un Psyduck. Togepi. Magnamite. Un Raltz. Un Snizel. Vaya chingue, güey. Es un Fular. Es un Fular de Michilleno. Otro Token para Yuvi. Magnamite. ¡Oh, verga! Otro Fular. Otro Fular. Y este brilla más, güey. Amazing. Amazing. Aprende algo con Ami, güey. Hoy me voy a cambiar desde aquí a este paso, güey. Una energía. Un Uxie. Overquill. Un Kamado. No vas por esa mamá de las Exorcistas que van a abricar el siguiente juego. Eh, cálmate a la verga. No las provoques. A ver, síguete cambiando el juego, güey. Cuando Yuvi me dio unas taletas, sí, güey. Ahí hablamos. Otra vez Togepi. Magnamite. Raltz. Oye, este está igualito. Sneasel. Midiarbus. Un Registeel. Nada mal. Eh, güey. Es mi Pokémon favorito. Ya chingué. No, ya chingué a la madre. No, no me lo recuerdo. Eh, cálmate enfermo. Energía. Yanmega. Tanto waifu. Cráñidos. Vamos con otro. No, se lectoró de ver este video y me va a decir si se pagaron los sobres con esto. Vamos a ver. Empezamos con un Hookot. Riquetot. Stannler. Otro Quickflish. Seiser. Ay, un Gaia, güey. Galeid. Galeid. Galeid, Galeid. Verga, no corrija. ¿Qué es esto acá? Un Arkenheim. Aquí aplanta. A Heavyball. Eh, güey, como no sé qué. Un Nuxi. Un Nuxi. Quedan cuatro sobres por abrir y esta chingadera. Creo que aquí es donde viene el darse. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. Vamos con una Petilil. Nikit. Hipopotas. Un Cyndaquil. Gran inicial, gran inicial. Otro Quickflish. Ah, no. Seas mamón. El mismo Quickflish, pero con brilli-brilli. Un Regi-Rot. Mira, me metías a parte del Regi-Ace. Sí. Energía. Un Dewott. Trujas Mega. Ah, ahora sí, no, no, güey. En este va a salir el Regi-Ace. Ah, güey. Pasamos este antepenúltimo sobre con un Miss Draebus. Barwash. Scyther. Otro IV con arte bonito. Ah, güey, ¿por qué no me sale este Vibri? Sí, eso me jodó. Heracross. Ah, mira tu otra waifu. Un Skinny. ¡Uy! Un Mesplit que brilla chido. Está bonito. Está bonito. Energía. Un Vichar. Este me gustó un chingo a mí. Un Aser. Mira, ya tengo las tres. Sí. Un Sheldon. Bueno, empezamos con un Rowlet. Bronsor. Un Ashowa. Ya no nos falta el Emporium, güey. Hot Hot. Y que tal. De brillosito nos dieron un Nocturl, nada mal. No, está mucho largo. Otro Overcule. ¿Qué es esta madre? Bueno. Bueno. Era bait. Era bait. Un pelo sueno. Y unos lentes súper efectivos. Ya, último sobra antes de abrir el paquetote. Ahí debe venir el rango. Aquí viene el hierbo. Aquí viene el hierbo. Un Bronzor. Rowlet. Ashowa. Dos iniciales. Sizer. Y Anmaha. Un Ruflet. ¡Ah, perro! Sí falta el Regeash. Es increíble que vaya a faltar el Regeash. Es increíble que vaya a faltar el Regeash. Es increíble que vaya a faltar el Regeash. Esta madre no estuvo nada mal. Bueno, salieron dos chingones. Y el Regeash. Y el Regeash. Vamos a abrir esta chingadera. Me gusta para que sean puras energías y no hay ningún Darker de aquí. Cuarenta y cinco Pokémon. Entonces, es que energías. Energía, 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 energía. Creo que sí. Sí, güey. Ya. Dale más rápido. Estoy rezando, güey. Que aquí en medio hay un pinche Darker. Así baiteándome. Eh, era broma, güey. Si salgo, güey. Energía, 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 energía. Ya me abre la madre. Energía, energía, energía. ¿Y cuál es la energía? Chale, güey. No me sale el Darker. Y el Regeash tampoco. Ya super el Regeash, güey. ¿Ya tienes título de video? ¿Y el Regeash? El Regeash. Mira, nos salió este video bonito, güey. Yo ya gané a la verga. Tengo micas, separadores. Pero no, hombre, ya hay. Ya está. Vamos a la verga. Está bien rota esta función. Bueno, de aquí decía. Ocho sobres, 65 cartas. 65 micas. 45. Ah, eran micas. Leí mal, güey. Estoy pendejo. Las 45 energías. Una guía. Pero tengo Xbox nueva, loco. Es lo que importa. Y esta sí tiene el Darker. Pero no, hombre. Ya hay. No, no. Suelta un Playmate aquí, güey. Bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Ahí nos vemos. No. 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 Gracias.